¡Asco! Sí, ni siquiera necesito el flotador, ¿ver? Podría cruzarlo caminando. Vaya, la tormenta arrojó hojas y ramas dentro del estanque. Sí. Ocurre cuando hay mal tiempo. ¡Ey! ¿Dónde están Pipipo? Estamos aquí, Ber. Amigos, qué tormenta anoche, ¿no? Sí, Ber. Estábamos tratando de limpiar esto. Sí, pero está realmente... Sí, realmente es sucio. Pues, quizás como queríamos nadar tan bien, podríamos ayudarlos. Sí. ¿De veras? Sí. Sí, qué buena idea, ojo. Sí. ¿Saben? Si trabajamos juntos, podremos limpiarlo antes de cortar. Uno, dos, tres. Listo. Mucho mejor, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias, Ber. Gracias. De nada. Y ahora... ¡Alada! 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 ¿Alguno de ustedes sintió algo? Oh, yo también sentí algo. ¡Oh, una pequeña gota! ¡Gota! El trino también sintió gota, sí. Oh, oh. Yo también sentí algo. Creo que es lluvia, amigos. ¿Qué? Oh, sí, miren. De nuevo hay nubes. Creo que va a llover. ¡Bien! Eso es todo por hoy, amigos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.